Hola señor Jefe El seniente Don Hope El seniente Don Hope El seniente Don Hope Siempre si pueden un chingo los caballos Fuga Don Hope Aquí continuamos En el rancho del hino Aquí andamos paseando el caballo Allá Don Hope Integrante también de los giros de la sierra Para subir a Youtube Don Hope Los giros de la sierra en el rancho Ahí están oyendo la música De los giros de la sierra Oiga Rubén, enseguida sigue usted Todos los del grupo Me estantearon Que tiene miedo Corralo Don Hope Yo lo corrí para allá Seguí a la espuela No va a tumbar Corrales, dale vuelta al rancho Por allá ¿Está bien mansito? No, ya está mansito ¿Sabes que yo era coleador? Ahorita ya no puedo decidir Pero coleaba burros ¿Por qué no iba a colear? Andaba con los burros Puros burros Oiga la música en los giros Oiga la música en los giros La vida para mí No es nada en realidad Al menos sin tu amor Por dios tenme piedad Una página más Una página más Una página más Ahorita se la enviamos Como no Andale pues Un saludo aquí fuera del rancho de Lino Aquí con la raza Platicando los giros de la sierra En vivo aquí Aquí con mi primo de California Lo vamos a subir a Youtube eh Lo hubiera subido No 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 hubiera subido Le ponen nomás los giros de la sierra Y ahí va a aparecer todos los videos de nosotros Hasta este video va a andar ahí Una página más Si ¿Se va a subir al caballo o no? No, no Si Si ¿Se va a subir al caballo o no? ¿Se va a subir al caballo? Oiga Pero como A los caballos de las mujeres no les tiene miedo Es que no cae un tal vez No se cae uno No se cae uno ¿Se van a morder? Puede un saludo, ¿Puedes rober? No morder Pero La avanzada que me dio No Pague ese ojo para grabarlo Para cuando se caiga Si La Jajaja Jaja O que de orquillada hay que guardarle Jajajaja Oje Dorky A A A A A A . A